Hola que tal, te saluda Oliver Fast Quiero desearte un excelente día amigo Amiga, listo Bueno, en estos momentos En estos momentos gente Hay que aprovechar las oportunidades que se presentan Yo te voy a enseñar a como minar Shiba Inu directamente Por una plataforma Te voy a mostrar la forma diferente y directa Para obtener más beneficio Me refiero a que vas a usar esta ventana Va a ser directo al sistema 32 Entonces, lo que yo quiero que hagas Es irte aquí a NB Miner Porque mayormente tutoriales pasados Te van a enseñar solo de frente Estar, descargarte la aplicación Y te va a salir una ventanita Ya se han visto A ver, digamos aquí Minar Shiba Inu Listo Te van a salir estas ventanitas de acá Esto de acá Yo no quiero que te descargues esto ¿Por qué? Porque tiene diferentes algoritmos Y no te va a beneficiar como debe ser ¿Me entiendes? Yo quiero que los beneficios de Shiba Inu Vayan directamente a tu canal Que el beneficio sea más alto Listo Entonces Aquí si ponemos Por defecto Ah, ojo Se ha subido la moneda de Shiba Inu Atentos Hace ratico Estaba en esta cantidad Esto fue en la mañana Estoy hablando hace Dos horas atrás Ocho de la mañana Ahora si actualizamos Mira, voilà 1819 ¿No? Aquí dice 1922 La moneda es muy volátil Ojo Los expertos indican Que Shiba Inu Podría dispararse Hasta un centavo ¿Te imaginas tener solo un centavo En precio? Pero la cantidad Ojo Yo tengo ahorita 244 Tengo 244 Aproximadamente Millones Enterrados O sea No los puedo tocar hasta Febrero Si no Inicios de febrero Sí Ya Entonces Los tengo enterrados Y esto Multiplicamos 0.1 centavo Son 2.440.000 dólares Es posible que De aquí a unos años Se vengan Un montón de millonarios ¿Sabes? Entonces amigos Piénsalo bien Yo ahorita estoy minando Shiba Inu Y de esta forma Lo voy a hacer Yo quiero que aprendas Vamos a hacerlo Ojo Yo tengo Windows 10 Voy a enseñar Cómo se hace con NVMe Vas aquí Clic Posteriormente Te va a salir Esta ventana De soporte Vas a hacerle Clic Aquí En Hit Hop ¿No? Si tú tienes una tarjeta Como la mía Una RTX 3090 Te vas Tienes que ir viendo Ojo Esto es Linux Linux Windows Tienes 370 Hasta 370 390 Este Ahora Si tu tarjeta Este Menos Mira Acá te dice Ojo Aquí Está en chino Y en inglés Dice que Tarjeta 360 360 360 370 370 370 Entonces si Si es compatible No hay problema Y Bajando Tienes que ver Si es de menos calidad Vas bajando Vas bajando Vas bajando Bajas Bajas Vas probando ¿No? Si tu tarjeta Es una 270 260 Vas Vas probando Las versiones Ojo AMD 4MD Clic Lo descargas Ok Si tu tarjeta Es de menos potencia 1070 1080 Vas bajando Me refiero a que sigues bajando Vas bajando Vas bajando Ahí está ¿Ves? De una 1060 Nvidia Serie 10 Vas bajando Vas bajando Vas viendo ¿No? 1060 Se supone Si aquí dice 1060 Entonces subimos Más arriba Te va a salir 1070 1070 Por ahí 10 que está buscando Indaga Y vas a encontrar Bueno Entonces Yo Estoy ahorita Con esta versión La última Descargué ahí Windows Te va a salir Descargamos ¿Sí? Aquí está Pnbminer Y esto Ya les dije Que esto Lo debes tener En descargas ¿No? Copiar aquí Descargas Ahí está Y pega Pega Entonces Al pegar Yo creo Una carpeta Aquí Y aquí Está Te va a salir En ethereum Ojo Va a salir En ethereum O sea Te va a salir Así Start Et Entonces Entonces Lo que tú Tienes que hacer Es Editar Este Formal No es aquí Editar Yo lo he editado Así Ahora Tú te preguntarás Oliver ¿Cómo voy a hacer Que funcione esto? Muy bien Esto de que está aquí Te lo voy a dejar En la descripción Del video ¿Ya? Tú solo tienes que copiar Nada más Ahora La billetera Desde aquí Desde los dos puntos De SHIB Tú vas a colocar Tu billetera ¿Ok? Tu billetera De SHIB ¿Y dónde coño Consigo La billetera De SHIB? Bien Con la pregunta Mi querido Wachin Lo que vas a hacer Es crearte una cuenta En Binance Yo ya tengo Mi cuenta Ya te expliqué En el video anterior Cómo crear una cuenta De Binance Está aquí En la parte Subtítica De este video ¿Ya? Dejo ahí Una pestaña Entonces vamos a Binance ¿Ok? Entonces Entramos a nuestra Cuenta de Binance Y vamos a buscar Aquí donde dice Buscar moneda Esta pestañita En la opción Ponemos SHIB SHIB Obviamente que no tengo Nada ¿No? Porque recién Estoy minando SHIB Vamos a hacer Cuando dice Depósitos Hacemos clic en Depósito ¿Ok? Y buscamos La red Red Vamos a poner De Ethereum ¿Ok? Este Esta dirección Vas a copiar Eso lo vas a Copiar Aquí ¿Ok? Ahí está Que es la misma Esa es mi dirección Ojo Tienes que poner La dirección De tu vida Listo Al colocar Ya tenemos La dirección Nuestros Shiba Inus Van a aparecer Ahí ¿Ok? Ahorita yo no tengo Nada Ojo Pero ya les mostraré En el video Siguiente Esto ya va a subir A dos millones ¿Por qué? Porque ya me encuentro Minando Una buena cantidad De Shibas Ahorita tenemos Minando Más de Un millón y medio De ochenta y tres mil De ochenta y tres mil Comprar Depósito bancario O tarjeta de crédito Tarjeta de crédito Vas a tu tarjeta de crédito ¿Cuánto tienes en tu tarjeta? Aquí va a salir ¿No? Ya afiliando a tu tarjeta Binance Digamos que tienes Mil dólares Exagerando Hay gente que solo tiene Quinientos Y esto te va a dar En Bitcoin Ahora si quieres Shiba No sé si habrá Shiba Ah no si hay ¿Ves? Mira ahí Shiba Ya tengo tres cintos dólares ¿Cuánto es Oliver? Son Quince Millones De Shiba In Quince millones Al por ciento Entonces Tiene que darse cuenta Gente Tiene que darse cuenta Tiene que darse cuenta Cuánto es su capital ¿Ok? Ojo Yo no soy ningún Asesor financiero Nada No me hago responsables De ganancias O pérdidas La moneda puede ser Que baje O puede ser que explote ¿Ya? Ahora Los grandes influencers Como Para mí Un gran influencer Es Elon Musk Elon Musk Parece que quiere hacer Muchas cosas Con Shiba Inu Hay varios que están Te hablan de Shiba Inu Y Shiba Inu Pero No hay un video Donde te expliquen Cómo minar directamente Vas a encontrar En mineable Pero con la opción Pantalla Con algoritmos cruzados Y te van a dar Pocas ganancias Entonces Yo te recomiendo Que hagas Este tipo de minería Con BN Miner ¿No? Tienen gente ¿No? Y aquí NB Miner Ya les he enseñado No hay un video Te explico Acá Listo Y Esa es la versión Cuando tu tarjeta gráfica Te leer Un poquito Y ya Entonces Gente Eso sería todo Ah Olvidé Me olvidé ¿Ves? Olvidarse Esto lo voy a dejar En La descripción De este video No olvides dejar tu poro solo Y compartir Que es gratis ¿Listo? El link también Te voy a dejar En el En la descripción Para que tú puedas descargar Entrar a Uniable Y Como está Solo cambias tú Ahora Olvidé ¿Qué más Debes hacer? Pones acá Archivo Guardar Y aquí Vas a poner Shiba Punto Bat Así ¿Ah? Shiba.bat El formato Guardas ¿Ok? No lo voy a guardar Porque yo lo estoy utilizando Ahorita Estoy minando Puedes ver Entonces lo guardas Como Bat Y al guardar Como Bat Formato Y otra vez Guardar Shiba Punto Bat Mira ahí está Escrito Entonces Vas a ir a tu ventana Ehh Ojo Este formato Lo vas a poner En un disco C En descargas Así yo lo tengo Y así va a quedar El formato Haces doble clic Y se va a abrir Esta ventana Yo no lo quiero cerrar Porque se está minando O sea Ya Empezar de nuevo Perdería algunos Shibas Entonces Lo que tienes que hacer Amigo Amiga Doble clic ¿No? Abrir Y te va a aparecer Esta ventanita ¿Ok? Esta ventanita Así te va a aparecer ¿No? Así te va a aparecer Y vas a ir minando ¿No? En este caso Los watts Que me cobran Son 303 Y el poder de minado Son 87 ¿Por qué le he bajado? Ojo Lo tengo así 80 de power limit Entonces por defecto Lo subes Lo bajas Esto también se mueve Menos 300 Y 1200 Ojo Hay que tomar en cuenta También que Necesitas mucha ventilación Si ves que tu tarjeta Es de De 30 a 90 Le puedes dar a 1200 Si es de 30 a 70 O 30 a 80 Dale 1000 Lo da 1000 aquí ¿Ya? Si es menos Estamos viendo Que es una 270 280 Ponle 700 Y así Si es de 1000 Una GTX 1070 1080 Ponle 300 ¿Ok? Vas a ir Calibrando Tú mismo te vas a dar cuenta Si ves que la pantalla Se distorsiona Sale como colores ¿No? Una pantalla distorsiona A ver Vamos a buscar Pantalla distorsiona Algo así Te vas Algo así Así Como esto Algo así Entonces Bájale Bájale En la opción De Master Burner El Memory Clock Bajas Y entonces ¿Qué depende de tu tarjeta? En este caso Mi tarjeta La temperatura Está en 59 Tengo Prácticamente Dos ventiladores Ahí Yo lo estoy haciendo En PC Ojo Un ring de mina Entonces Amigos Ya saben Cuáles son los pasos No se olviden Gente No se olviden Dejar tu Poderoso like Y compartir el canal Y aprovecha Porque Shiba Inu Parece Subir Subiendo Miren Estaba ahorita En 1500 1800 Que se coma Dos ceros Me soluciona La vida Que se coma Dos ceros Más Nos soluciona La vida Varios Porque hay gente Que me sigue Y también Tiene Shiba Inu Tengo un grupo También que Por ahí Me están diciendo Oliver He comprado 500 millones Y tiene más Que yo ahorita Wow Excelente Yo recién Estoy juntando Algunos Shiba Inu Le digo Pero bueno Piénsenlo bien Gente Vamos a actualizar Y miren Está subiendo 1841 Estáis parando Espero que Elon Musk Y los demás Influencers Puedan hacer Elevar la moneda Nos harían Muy felices Estamos recolectando Los holders Más que nosotros Y los que recién Estén mirando Aprovin Lo echen Pierdan el tiempo Súbanse al barco Con nosotros Pues te vas a arrepentir O yo En mis videos pasados Expliqué mi historia Con Dogecoin Tenía un montón De Dogecoin Y empezaba a regalar A mis seguidores Le daba 200 Dogecoin 500 500 Dogecoin Por acá Hasta 1000 Dogecoin Ahorita el Dogecoin Uno decía Este va a valer Está 0.25 Su máximo Fue 80 centavos De dólar Cada Dogecoin Yo hubiera tenido Un montón De dinero Pero bueno Piénsenlo bien Gente Analícenlo Tienen Capital Como 1000 dólares Sin cierta Miedo 1000 dólares ¿Cuánto es Oliver? Si compro en Binance Le van a dar Prácticamente Uno ¿Sí? Puedes ver Son 52 Ahorita ¿Por qué? ¿Por qué está Un poquito más caro Comprar? Porque se ha subido El precio Ahora si esto llega A un 0 más Se come un 0 Obviamente Que va Va a estar más caro Ya no va a ser igual Y va a ser demasiado Atero Te vas a arrepentir Te vas a chancar ¿Por qué no compré? ¿Por qué? Te vas a decir El guachín me dijo Oliver Fass me dijo Que compre Que compre la moneda Y no lo hice Soy un güey Entonces Aprovecha ahora Porque el precio Está bajísimo Aprovecha Yo lo compré Cuando estaba Este 1 Estaba en 6 Yo tuve la suerte De comprar una gran cantidad Y lo vendí Lo vendí Cuando esto estaba Entre Pues fui vendiendo Poco a poco Porque ese dinero No está Para un familiar Para la salud De mi madre También Para mi hermano Tuve que hacer Uso de ese dinero De Shiba Ahorita hubiera tenido Sin mentir Si no hubiera gastado Ese dinero De mi familia Ahorita hubiera tenido Más de 3 mil millones De Shiba Y ahorita Hubiera tenido Los 3 mil millones De Shiba ¿Cuánto sería? Mi viejita Le dio COVID A mi hermano También le dio COVID Y a una amistad ¿Ya? Entonces Si sacamos cuentas Ahorita ¿Cuánto hubieras tenido? Diciendo que 3 mil millones Y no hubiera gastado ¿No? El dinero 0.000 Y ahorita está en 1840 ¿No? Ahorita Ahorita En este momento ¿Cuánto hubiera tenido yo? Hubiera tenido 55.200 dólares En estos momentos Con lo que He logrado Obtener En el mes de mayo Claro En abril Casi a fin De mayo Es este otro punto Así como Digo Esto Este 1 está en 6 Todo esto Era 0.000 Ahorita Ahorita siquiera Ya hubiera pagado ¿No? Mi terrenito Mis deudas Pero Voy a ser paciente Voy a esperar No me voy a Desclarar Holders Hay que ser pacientes Que se coman Un par de ceros más Todos van a solucionarse ¿Ok? Haz el minado Que te estoy diciendo Te voy a dejar El link En la descripción El puerto Es 3 O sea Ya está todo listo Tú solo tienes que copiar Y pegar Descargar Como te he explicado Aquí en BN Miner Y No hay nada más Que hacer gente Si tienes alguna duda O pregunta o no puedes Me escribes Yo te voy a Explicar de todo Listo Nos vemos Hasta el próximo video Cuídense Un abrazo a la distancia Permiso No olvides dejar tu bolso Like Compartir Y comenta Comenta Cuántos Shiba Inu Tienes en tu cuenta Guay